¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue eso? ¡Es algún tipo de cristal! ¡Huele como a menta! ¿Qué tipo de cristal huele a menta? Podríamos saberlo si lo limpiamos un poco. ¡Algo está sucediendo! ¡No sé qué fue eso! Creo que este cristal hizo que tu bola de jugo cambiara de lugar con esa pala. ¡Guau! ¡Creo que sí! ¡He visto un verdadero cambio mágico! ¡Cámbialo todo! ¡Cambia cualquier cosa! ¡Súper cambiador! ¡Súper cambiador! Bueno, sí. Eso fue lo que dije. ¿Alguna vez habías visto algo tan genial? ¡Pienso en todo lo que podemos cambiar! ¡Ella tiene mi pelota! ¡No es mía! ¡Sí! ¡Somos amigos de nuevo! ¡Guau! ¡Fantástico! ¡No, déjame probar! ¡Déjame! ¿Qué acaba de suceder? No lo sé. ¿Tú eres yo? Y tú eres un gatito sumamente guapo. El super cambiador cambió nuestros cuerpos. ¡No puedo ser un gato! ¿Y qué hay de mí? ¿Cómo se supone que sea humano o una niña? No sé cómo ser ninguna. Tenemos que volver a cambiar. ¿Cómo sostienes algo sin tener dedos? Bueno, ¿para qué son todos estos dedos? ¡No dejan de retorcerse! ¿Cuándo vendrán a ayudarme con mi jardín? Los Grismon lo están arruinando todo. ¡Auxilio, Vera! Ella cree que tú eres yo. Vamos, di algo. ¿Cómo qué? Esperen. ¿Quién dijo eso? Espera. Solo déjame... ¡En camino! ¡Nos vemos pronto! ¡Uf! ¿En camino? ¡Vera! ¿No podemos ir con Griselda así? ¡Claro que sí! Prometimos ayudarla. Toma ese cristal y lo resolveremos allá. Bueno. Pero cuando lleguemos quiero ser un gato de nuevo. ¿Cómo viven los humanos sin pelo? ¡Me estoy congelando! Pongan el banco donde está el arbusto y el arbusto donde está el banco. No, no. Así tampoco está bien. Déjenlos donde estaban. Bien. Tratemos de cambiar otra vez antes de hablar con Griselda. Es difícil sujetar algo sin tener dedos en las manos. ¿Quién está allá atrás? Oh, no. Allá viene. Deja que ya hable. Sí, para variar. ¡Hola! ¡Hola, Griselda! ¿Vera? ¿Vera? ¿Battlebee? Se oyen muy extraños. Como sea. ¡Ta-ta-ta-tá! Todo lo que está aquí debería estar allá y todo lo que está allá debería estar aquí. ¡Vera! ¿Qué estás haciendo? Oh, manos sucias por la jardinería. Oh, entiendo. Oh, ¿qué es esto? ¡Sorpresa! Oh, eres tan dulce, Vera. ¡Un cristal! ¡Tiene olor a menta! Será el centro perfecto para mi jardín. Vera, tenemos que volver a la normalidad. ¿Por qué no le dijimos que no era un regalo? No podía decirle nada sin que viera que cambiamos. Grismos, pongan esto sobre el lavamanos de inmediato. Es mi nueva pieza central, así que tengan mucho cuidado. Esto de la jardinería cansa mucho. ¡Es hora de una siesta de belleza! Oh, ese cristal debe estar brillante para poder mirarme en él. Púralo cada dos segundos. ¡Gracias! ¿Pulirlo? ¿Cada dos segundos? Grismos, no, ustedes... ¡Cambiarán cosas! ¡Sí! ¡Grismos, necesito que me devuelvan ese cristal! ¡No, oh! ¡Pero todo va a cambiar! ¡No, oh! ¡No, oh! ¡Oh, oh! ¿Y ahora qué? ¡Tenemos que detener todos esos cambios! ¡No hay que temer! ¡Este gato ninja... ¡Niña, niña lo recuperará! ¡Ah, Paro-Bee! Yo no sé qué hacer ahora con tu cuerpo. ¡Yo soy el gato! ¡Puedo saltar! ¡Ninja gato ya! ¡Un plumero! ¡Truco sucio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cingarros, cigarros! ¡Oh! Siempre caigo de pie. ¡Mira! ¡Los rayos van a todas partes, Vera! ¡Hasta Ciudad Arcoiris! ¡Ah! 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 ¡Mostaza! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mi casa! ¡Eh! ¡Ah! ¡Hola! ¡Mmm! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Nunca podremos arreglar esto solos. ¡Necesitamos deseo ayuda! ¡Oh, Cúmulo! ¡Hola, Cúmulo! ¡Por favor, al árbol de los deseos! ¡Cuidado! ¡Sí! Deseos sonoros. Pasen por aquí, por favor. Deseos rebotadores, de este otro lado. ¡Hola, Cúmulo! ¡Hola, Cúmulo! ¡Saludos, Vera y Battlebee! Estoy cambiando de lugar algunos deseos en el árbol de los deseos. Ah, ¿más cambios? ¿Es que las cosas no pueden quedarse como están? Vera, ¿pasa algo con tu voz? ¡Hablas como Battlebee! No, no. Mi voz está igual que siempre, ¿sí? ¡Oh, Battlebee! Mis ojos están viendo cosas. Mis oídos están oyendo cosas. ¿O debo estar soñando? Deseos, despiértenme, por favor. No puedo estar durmiendo en el trabajo. Gracias, deseo rebotador. Está bien. No está soñando. Vi y yo cambiamos cuerpos. Sí. Vera encontró un cristal que llamamos Supercambiador. Y nos cambió de cuerpo. Ahora soy un humano y ella es un gato. Me extraño mi pelo. Gran gravedad. ¡Qué gran problema! Vengan, sentémonos y pensemos. ¿Cómo pueden ayudarte los deseos? Primero, los Grismos tienen que devolvernos el Supercambiador. Griselda cree que Vera se lo regaló, pero no fue así. Oh, eso es complicado. Muy complicado. Pero quizá un deseo nos ayude a darle a Griselda algo que le guste aún más. Y cuando tengan el cristal, pueden cambiar y todo volverá a la normalidad, ¿cierto? Ah, no exactamente. Vimos los rayos del Supercambiador dispararse hacia Ciudad Arcoiris. Caí de pie. Es hora de concederte tus tres deseos. Espera, Vera es la que pide los deseos, pero ahora yo soy Vera. El Árbol de los Deseos siempre sabe quién es la verdadera Vera, pero necesitará su mochila de los deseos. Oh, cierto. ¡Ah! ¡Me queda perfecto! ¡Estoy lista! Arbolito de los Deseos Grandiosos. Por favor, quiero compartir deseos. Por favor, quiero compartirlos. Por favor, quiero compartirlos. ¡Sí! Arbolito de los Deseos, compártelos. Tus deseos, un, dos, tres. Arbolito de los Deseos, compártelos. De tu magia yo quiero. ¡No, no, no, no! ¡Cuidado de los Deseos! ¡Deseos, deseos, deseos! ¡Muera! ¡Deseos, deseos! ¡Deseos, deseos! Con tu magia, árbol de los deseos. Estos son deseos geniales, BattleBee. Digo, Vera, revisemos la deseopedia. Tu primer deseo es Snorful. Este deseo tiene una nariz muy poderosa para olfatear cosas. Si Snorful tiene el poder de mover cosas, podría colocar todas las cosas que cambiaron a sus lugares. Seguro que también estornuda fuerte, creo. Tu segundo deseo es... Cillian, uno de mis favoritos. Puede hacer copias exactas de las cosas. Así necesites solo una o cien copias. ¿De qué necesitaré que me haga una copia que pueda ayudarme? ¡El supercambiador podría darle una copia de él a Griselda para que me devuelva el original! Y tu tercer deseo es... ¡Ah, sí! Loxy, el deseo de visión. Te ayuda a localizar cosas que nuestros ojos no ven. No sé de qué pueda servirme un deseo de visión. Pero ya encontraré la forma de usarlo. Siempre la encuentras, Vera. Gracias, sí. Y gracias, Árbol de los Deseos, por compartir tus maravillosos deseos. Eres el mejor, ¿sí? Buena suerte, Vera Battleby. A ti también, Battleby Vera. ¡Cielo! 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 ¿Cómo estás, Flávores Magníficos? Hola, abeja. Limbón amarillo saltarín. Ahora soy una abeja. Bueno, ahora voy a practicar mi zumbido. ¡Sí! ¡Oh! ¡Descanso para helado! ¡Bee, necesitamos el supercambiador. El helado después. Oh, cierto. Es hora de recuperarlo y terminar con los cambios. ¡Sip, sap, bee, te elijo a ti! ¡No siento, tía! ¡Deseo hasta realidad! ¡Ajá! ¿Listo para irnos? ¿Hola, Grismus? ¡Necesitamos ese cristal! ¡No! ¡No se los quitaré! ¡Solo haré una copia! ¡No hay problema! ¡Perfecto! Y haz una copia del supercambiador, pero no de sus poderes. Una princesa descansada es una princesa feliz. Muy bien, todo el mundo. Veamos cómo están las cosas en mi... ¡Mi cristal! ¡Oh, no! ¡Los cristales caerán por todas partes! ¡El supercambiador! ¡No dejen que se escape! Vera, ¿qué está pasando? ¿Por qué están lloviendo cristales? ¡Oh, mi nariz! ¡Oh, no, 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 no! ¡Lo rompí! Vaya, qué extraño. ¿Todo el mundo se hizo más grande? ¡Ah! Soy un perro. ¿Por qué soy un perro? Lo siento mucho, Griselda. Ah, ¿por qué estás hablando como Vera? Tú y tus grismos no deberían tener mi cristal. Es un supercambiador y cambia las cosas. ¡Y la gente! ¡Y los gatos! Cambió nuestros cuerpos. ¿Eso es tan raro? ¡Ah! ¿Esa soy yo? ¿Cambiamos cuerpos con mi fruquisito? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Esta está persiguiéndome! ¡Es supercambiador! ¡Justo detrás de ti, Vera! ¡Lo tengo! ¡Ya estoy marcando con mis carros! ¡Oh, no! ¿Cómo encontraremos al verdadero supercambiador? No te sientas mal, Ziyan. No es tu culpa que te hayas asustado. Eres un buen ayudante. No puedo creer que yo sea un perro. Un perro muy adorable. ¡Pero un perro! ¡Ruquis, no! ¡Elegal! ¡Se hace una princesa! ¡Vamos, Vi! ¡Hay que encontrar al verdadero supercambiador! ¡Estoy contigo, Vera! ¡Esta no es mi parada! Bueno, las cosas se ven muy cambiadas por aquí. ¡No! ¿De dónde vinieron estos árboles? ¡Para Ubi, mira! ¡Me encontré! Oh, Vera. ¡Wow! ¡Es como un gigantesco juego del escondite por aquí! ¿Cómo sabremos cuál es el verdadero supercambiador con tantas copias? Bien. Primero tendremos que reunir hasta el último cristal que haya. ¡Muy bien! Pero, ¿cómo vamos a encontrarlos si ni siquiera vemos en dónde están? ¡No necesitamos verlos con solo olerlos! ¡Oh, sí! ¡Todos huelen a menta! ¡Sip, sap, sí te elijo en mí! ¡Es bien, Snorful! ¡Deseo hasta realidad! Hola, Snorful. Necesito que encuentres los cristales donde sea que estén. ¡Huelen a menta! ¿Puedes olfatearlos? ¿Qué es eso? ¡Lo siento! ¡No! ¡Hola! ¡Listo! Ya estoy aprendiendo a usar los dedos. Creo que ya están todos. Gracias, Snorful. Ahora tenemos que averiguar cuál es el supercambiador. Por suerte, tengo un sistema. Tómalo. No. 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 ¿Puedo ayudar? No, yo puedo. No. ¡Ay! ¡Oh, calambre, calambre! ¡Esto va a tomarme un tiempo! ¡Ah, de nuevo! No. Ninguno de esos cristales era el supercambiador. Quizás sea uno de esos. Tiene que haber un modo de encontrar el supercambiador sin tener que pulirlos a todos. Pensemoslo. Nuestro último deseo es Luxie. Puede ver cosas que normalmente no se ven. ¡Claro! Que hay en el supercambiador que no podamos ver. ¡Mis huellas! Lo marqué con mis garras cuando traté de sujetarlo. Así es como Luxie puede encontrar el supercambiador. ¡Esa es una idea superincreíble! ¡Hagámoslo! ¡Sip, sac, sí! ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, Luxie! ¡Deseo hasta realidad! ¡Hola, Luxie! Estamos buscando un cristal especial que tiene huellas de gatito. ¿Estás listo para mirar? ¿Dónde está? ¡Huella de gatito! ¡Gatito ninja, ver allá! ¡Lindo control de cola! Como dice el dicho, Vee, practica y lo harás perfecto. Gracias, Luxie. ¡Me has ayudado mucho! ¡Gran trabajo, Vera! Ahora, cámbialos de nuevo. ¡Rápido! Muy bien, Baro, Vee. ¿Bigotes? Sin bigotes. ¿Cola? Sin cola. ¿Gran autoestima felina? Ah, sin cola. ¡Regresamos! ¡Estoy tan feliz, Vee! Pero tenemos muchas más cosas que supercambiar. ¡Vamos! ¿Podemos elevar un segundo? Bueno, solo un segundo. Bien, vámonos. Cambiemos un par de cosas. ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pss! 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 Ese cristal se veía tan hermoso en mi jardín, no me di cuenta de que no era para mí. Buenas noticias, Griselda Fruki. Te puedes quedar con todas las copias del cristal. Solo no me pidas contar cuántas son. No puedo contar tanto. ¡Cámbialos otra vez, Vera! ¡Rápido! ¡Cámbialos otra vez! ¡Fruki! ¡Besé a un gato! ¡Espera! ¿No hay cola? ¡Tengo mis dedos! ¿Puedo hacer la referencia? ¡Perfecto! ¿Qué vas a hacer con ese supercambiador, Vera? Bueno, conozco un lugar donde sé que no nos dará más problemas. ¡Listo! ¡Sano y salvo! ¡Enterrado de nuevo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!